Bueno, soy tu fuente confiable de tecnología y juegos, pero mejor conocido como el Franks y un tema en común nos ha reunido hoy, y es que ya sea que desde tu infancia hayas vibrado intentando ser un Kamehá o claro, ser un maestro Pokémon y atraparlos a todos o por qué no, ser un alquimista a cero y podría continuar, pero lo cierto es que el anime cambió mucho el entretenimiento y hizo mejor la infancia para muchos ya que nos ha hecho vivir momentos de tristeza y felicidad y como un claro fan de ellos que soy, y seguramente ustedes que han decidido ver el video también ¿por qué no hacemos una primera parte por homenajear algunos animes que están en la vida? pero antes os diré, veanme el anime y luego jueguen los juegos después no quieren spoilers, o si Saben, la primera vez que vi este anime y supe que existía un juego para PC dije, será malísimo, y es que la idea de pasar el anime a un juego y lograr que el gameplay sea fiel al estilo de la saga me parecía algo difícil pero vaya que estoy feliz de haberme equivocado ya que este juego no tan solo es fiel al manga de Attack on Titan sino que combina su propuesta de acción con toques tácticos y un toque multijugador que es muy bueno, aunque no lo he probado eso sí y es que sin duda, la optimización quizás no será mejor en Vita pero no por eso este juego deja de brillar ya que tanto por el gameplay frenético o por su apartado gráfico que aunque sea inferior a versiones de sobremesa en Vita sabe brillar y ganarse un espacio como un título que tendrá maravillado al que lo juegue por lo que han logrado pasos gigantes en esta pequeña consola así que prepárate para revivir grandes momentos del anime junto a la legión de reconocimiento bueno, porque el cambio de escenarios para Kirito y diferentes diseños simple si es que aún no lo sabes voy a ver el anime no seré yo quien te haga spoiler pero a grandes rasgos el mundo MMORPG de Halo atraído para la consola PC Vita se me hace muy interesante ya que aunque no sé si sea una continuación del título anterior en cuanto a sus innovaciones se refiere el hecho de introducir el modo aéreo hace que el gameplay se vuelva más dinámico los combates aéreos se estarán muy entretenidos sin dudas y es que como todo MMORPG habrá más morras y lugares extraños para visitar ya sea que quieras conseguir objetos o el arma de tus sueños si a eso le sumas que las plataformas ahora estarán en el aire te da aún más contenido para explorar el juego por rato se te puede hacer algo repetitivo por las misiones que a veces no son tan divertidas y llegan a ser aburridas pero lo positivo de este juego sin dudas es que tiene un modo online que tanto como un modo cooperativo como un modo versus hasta con 3 amigos que lo hace muy divertido así que la capacidad para volar por los cielos del protagonista añade mucho interés que sin dudas junto a su modo online te haría pasar un buen rato así que si tienes tiempo y quieres explorar esto puede ser una buena oportunidad sin duda si no has visto este anime puede que te estés perdiendo en una de las joyas que ofrece el género anime que sin duda es increíble y te recomiendo una guía cronológica antes de comenzar a verlo pero hablemos del juego que es un visual novel así que no va tanto por la acción sino más bien por las decisiones que puedes tomar y sin duda por la narrativa que puede llegar a ofrecerte ya que estarás más que encantado y pendiente por ver como todo se desarrolla a eso sí un requisito principal para jugar esta novela es que tengas un lee de manejo del inglés ya que como te dije la narrativa es su fuerte y probablemente si no entiendes lo que está pasando en pantalla esto no será muy interesante de jugar bueno sé que hay más versiones por ahí del juego de one piece en pesadita pero les quiero compartir esta versión que es la que más he jugado y si podemos hablar un poco de la trama está basada en la saga de marine form que más puedo decir de eso no mucho la verdad pero este anime es genial aunque algo largo este juego gráficamente en pesadita está muy bien logrado y aunque claro la diferencia con sobremesa es notable de ahí en demás es muy parecido tanto como en la jugabilidad que se me hace muy divertida claro sus cinemáticas están muy bien logradas ya que las que salen en el mod historia son las de pesadita o sobremesa que se ven brutales y luego están las de cuando se presenta tu personaje o cuando haces un ataque que son muy dinámicos y duran lo justo para impresionarte y sin duda su gameplay te hace vivir una experiencia fiel a la saga que tanto te gusta bueno entrar a Dragon Ball Battle of Z sin idea de cómo se juega cómo defenderte o hacer combos e ir al online es una tragedia ya que como pueden ver fui totalmente destruido y claro voy con Pico Royce pasa lo que tiene que pasar pero en fin hablemos del anime no podía faltar Dragon Ball en este top así que era algo muy necesario ah y hay algo que nunca me canso decir si en este juego su habilidad no me gusta la calidad gráfica lo compensa ya que eso es un tema totalmente distinto ya que para mí este juego es hermoso tanto en el nivel de diseño de los escenarios como en el de los personajes se me hace algo muy bueno y miren en modo historia han pasado meses y sigo sin entenderlo soy noob en eso lo siento pero miren bueno este juego es el único de Dragon Ball en PC Vita y no está mal cumple con las expectativas de la saga claro sin llegar a ser destacable bien tengo algo seguro que de todos los juegos que están en esta lista hay algunos que ya conocías y otros que no y claro supongo que por eso puede gustarte o no el video y es muy comprensible pero habrá segunda parte así que si conoces un juego anime en PC Vita para que te guste recomiéndalo y de seguro sale en la segunda parte con tus créditos y ah por cierto conversando con una persona hace un tiempo se me comentó que hay un juego de Tokio Google en PC Vita y aunque no me lo creo del todo lo averiguaré si es cierto y si está disponible vendrá en el próximo top y recuerden todos estos juegos los pueden descargar desde la PKKJ que estará en la descripción para que la descarguen me pueden decir de France y pasen buenos tiempos y pasen menos tiempos y pasen menos tiempos y la descarguen menos tiempos Gracias.